Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que él es, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor, logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Y en cada página el amor Nos convierte en mucha dor Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesguen por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No, no decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro el corazón